¡Suscríbete al canal! Así que no podemos volver a utilizarlo He tenido que formar otro nuevo equipo Me ha costado muchísimo He tenido que levear bastante Y os voy a presentar el equipo que forma Ahora aparte, vamos a ver, os voy a enseñar Así que lo bueno de que me debiliten los Pokémon Es que tengo que sacar Pokémon del PC Y por lo tanto, vuestros Pokémon Con vuestros nombres, pues, pueden aparecer Vea, os voy a enseñar cuáles son Aquí está, por ejemplo, está Marvy Fue uno de los pocos que nos aguantaron Marvy y Gorka, por Dios, si es que fueron los únicos que pudieron aguantar Vale, aquí tenemos a Nuestro Marvy, no le he hecho nada Tiene golpe, lanzallamas, lariazo oscuro y mordisco Tenemos a nuestro Gorka Gracias a él y al pájaro osado que hizo Que se cargó al último Pokémon Y pudimos pasar la prueba Tiene pájaro osado, derribo, golpe aéreo y ataque rápido Vamos con las incorporaciones Tengo a Celebi, necesitaba un Pokémon De tipo planta Y la verdad es que no tenía muchos de tipo planta Bueno, tengo a Celebi, que tiene la habilidad Cura natural, le he dado el objeto semilla Milagro, le va hasta nivel 54 Y ahora tiene hoja mágica Poder pasado, campana cura Y hierbalazo Siguiente miembro del equipo Tenemos a Lenny Aquí está Lenny Que tiene la habilidad puño férreo Que incrementa los ataques de tipo puño Bastante bien Además le he dado casco dentado Para cuando me golpeen Que también se hagan daño Y ahora mismo tiene puño, trueno, puño, fuego, puño, hielo Y desquite Bastante buen Pokémon Y está en nivel 53 Siguiente miembro Aquí tenemos a Mari Nivel 54 Lo guay de este Pokémon es que evolucionaba Subiéndolo de nivel Subiéndolo de nivel Ha ido y ha evolucionado aquí a Gran Bull Ahora mismo tiene Carantoña Demolición Vendetta Y Furia Le he dado garra rápida Porque era un poco lento Tiene 60 de velocidad Para que fuera más potente Bien, vamos a ver El siguiente miembro Aquí está Tenemos a un Alakazan También evoluciona por nivel Es decir, no hace falta de intercambio Y nada Por nivel Está Maz Ahora mismo tiene Psíquico Gran Ojo Recuperación Y Anulación Le he dado cuchara torcida Para incrementar Los ataques de tipo físico Y nada Este es el equipo Que hemos conformado de nuevo Vamos a ver A ver qué tal se nos da este equipo Porque ahora me tengo que acostumbrar A él también Espero que no haya combates Muy duros en el episodio de hoy Bueno Y nos hemos quedado aquí Lo que nos dijeron Es que teníamos que ir al Resor Si no recuerdo mal El Resor estaba por aquí Aquí había antes uno Vale, aquí antes no nos dejábamos pasar Y ya podemos pasar Vale, aquí está el Resor Hagoreano A ver, hola Yo siempre intento hacer cosas divertidas Con mi vida Si volviera a hacer el recorrido insular Seguro que me lo pasaría otra vez De maravilla Vale, está bien hecho ya el recorrido insular Vamos a ver primero lo que hay por aquí Por las partes de fuera A ver, hola Vale Tenemos aquí el barco y todo ¿Puedo navegar por aquí? No, no podemos navegar Digo, a lo mejor se puede navegar Vale, necesito atrapar Pokémon Tengo muy pocos Pokémon Debido a que en los últimos episodios Hemos perdido bastantes Pokémon ¿Hola? ¡Hala! ¡Mira cómo vuela Pelipper! ¡Cómo me gustaría meterme en el pico de un Pelipper Y que me llevara por ahí volando! ¿Ese Pelipper es salvaje o es de alguien que se hospeda en el hotel? A ver... Vale, a ver, hola La arquitectura de Alola es muy interesante Porque mucha gente distinta ha venido a vivir aquí Y la variedad de edificios lo refleja Vale, hay una playa y todo ahí A ver si puedo atrapar por aquí algún Pokémon o algo A ver... ¡Ay, Pikachu! ¡Hola! ¡El señor Picalfo Chuscantino! ¡No se toma unas vacaciones desde hace tres años! ¡Por favor! Olvida que es un artista famoso Y trátalo como a cualquier otro Pikachu ¿Eso quiere decir que lo puedo atrapar? Vale, ahí está Pikachu Vale, vamos a ver... Por aquí no hay nada Vale, por ahí entramos Que es donde tenemos que entrar Pero voy a seguir investigando esta zona A ver qué hay por aquí Vale, playa de Hanojano O sea que aquí podemos capturar Pokémon A ver, hola, ¿qué tal? Hay que ver con Stunla Que está dejando la playa más limpia Como una patina Y además encuentra auténticos tesoros En la arena Eso es olfato Y lo demás son tonterías Vale, estoy viendo aquí Digo, estoy viendo Es una célula cigarros Bien A ver... Hola Aquí estoy yo Un lobo amarillo Velando por la seguridad De todos en la playa Los únicos que nada Son los nadadores Menudo ajetreo Mándate con ojo, ¿eh? Vale A ver, esta que está aquí Esto es vida Eso sí Si puedo estar aquí Dumbada la Bartola Tan ricamente Es gracias al trabajito Que me he buscado Si tú también quieres darte Un homenaje Lanza unos Eh... Pio Kumuku Pio Kumuku Madre mía Que no me lo han puesto Para ganarte unas perrillas Estos son los bichos esos negros Con pinchos, ¿no? Creo que era Vale Porque ni nada Porque tampoco Hola, ¿qué tal? Te veo con cara de sed Mira, voy a ser buena Y te voy a dar algo Que tengo por aquí Bueno, me da un refresco No está mal ¿O preferías el mío? Es que estaba ya a medias Uh, eso estaba ligando conmigo Jejeje Vale, estaba ligando, ¿eh? Que coste que estaba ligando Oh, célula Célula Está ahí la célula Digo, la he visto desde aquí Vale A ver, hola Sudor resplandeciente Baba desvaladiza Esos son los reclamos De la playa Jano Jano Estamos buscando valientes Para encargarse De lanzar Pio Kumuku Madre mía Que no me sale el nombre Pio Kumuku Pio Kumuku ¿Se llaman? ¿Cómo se llaman? Pio Kumukus Piai Piai No sé, ¿eh? No sé el nombre ahora ¿Estás por la labor? Venga, vamos Soy uno de los encargados De mantener la playa De Jano Jano Como los Shorts del Oro Sin embargo De vez en cuando La orilla se llena Del nombre Sí, ahí está el nombre Venidos de remotos confines Por alguna extraña razón No podemos dejarlos ahí Cuando se secan No es una estampa Muy agradable La verdad Cosa que no ayuda A que el turismo prospere Además Cualquiera que los pise Puede acabar descalabrándose Y no es plan Por eso mismo Alguien ha de encargarse De que los ¡Vuelvan al mar! Y en eso consiste La labor de un lanzador Madre mía ¿Qué pasa? Deja de decir el nombre ¿Cómo te habrá quedado claro? ¿No? Paso uno Se atrapa Paso dos Se lanza al mar Paso tres Se avisa un servidor Para que todos los De la playa Estén otra vez en el mar ¿Qué te parece? ¿Reunir los atributos De todos Buen lanzador? Eh, vea Claro que sí Venga A devolverlos Al mar Por lo que veo Aún quedan seis En la playa Vale, hay seis A ver, vamos a buscarlos A ver Ah, vale Oh, no Aquí está Vale Eh, has lanzado al mar Vale Hemos lanzado uno Me quedan cinco Por aquí Eh, he visto otro Quieto, quieto, quieto Que está aquí Vale Bien Lo lanzamos Perfecto A ver Aquí hay otro Vale, este va tres Me quedan otros tres Vale A ver Más, 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 más Más Por aquí no Por aquí tampoco Eh, aquí hay otro Hola Este estaba en el agua ¿Cuenta o no cuenta? Vale, sí cuenta Son cuatro Bien Vamos a ver Me faltan dos No sé dónde está A ver dónde está Por aquí A ver Me faltan dos Ah, aquí hay otro Vale Bien Me falta uno, entonces A ver Me falta uno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Y Retirada Bien Ya está Venga Vamos a hablar con el tío este ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí Eh, currante Has dejado la playa más limpia Que una patena Ni uno solo a la vista Así ellos estarán sanos Y salvos en el mar Y los turistas No correrán el riesgo De tropezarse Tengo que reconocer Que has superado Todas mis expectativas Currante Y aquí tienes tu sueldo Te lo has ganado Con el sudor De tu frente A ver Bueno, me da Veinte mil No está mal Es uno de los Pokémon Más típicos de Alola Es una pena Que haya turistas Que no sepan apreciar Todas sus cualidades No importa cuántos Devolvamos al mar hoy Mañana la playa Volverá a estar llena Ya sabes Si tienes algo de tiempo Para echar una mano Aquí te estaré esperando Vale Esto parece ser Que es bueno Para conseguir dinero A ver Voy a ver Porque aquí había Parte de la playa También Hola Pistas para entrenadores Puedes usar las MT Tantas veces como quieras Tienes usos ilimitados Te permitirán enseñarles Movimientos de todo tipo A los Pokémon Así podrás hacer Frente a cualquier situación Que se presente A ver Ahí hay como Pokémon Que me van a atacar Creo Porque están en la arena Yo voy a venir por aquí Cuidado Venga Escapémonos Eso de la arena Estoy seguro que me atacan Lo que pasa Que no sé bien cuáles A ver Voy a ver Porque ahí hay Como algo A ver Vale Vamos a hacer la Pokémontura Estoy viendo que aquí hay arena Vale A ver Ahí hay algo Vale Objeto A ver Que es Que es Que es Que es Gafas de sol Vale Bien Tenemos una gafa de sol No es tan mal Vale Cuidado que hay ahí uno Que me quiere luchar Vale Primer Pokémon Que nos aparece A ver A ver Que Pokémon hay por aquí Uff Armada en salvaje Vale 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 ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Nivel 46 Vale Vale Está a nivel 46 Vamos a hacer lanzallamas Vale Debería casi que ser suficiente ¿No? Para cargárselo Y... Sí, ahí está Ya está Es suficiente Vale Primer Pokémon De la playa Así que Hay que estar atentos Que podemos capturar aquí Vale Venga Salimos A ver Vamos a seguir inspeccionando Y si no vengo a capturar Pokémon Pero creo que hay que entrar dentro Vale Venimos por aquí Cuidado Está como que se me quiere parar ¿Eh? La grabadora Y no quiero Cuando un botones comienza a ascender En su trabajo Puede llegar a ser botones jefe Vale ¿Y este? El botones El botones Querido cliente Es el primer miembro de un hotel En causar impresión Su trabajo es tan importante Como el primer movimiento En un combate Pokémon Vale A ver Ven Entramos Vale A ver ¿Qué por aquí? Tanto para saludarnos Como para despedirnos Usamos la misma palabra Alola Que el brillo del sol Y el resplandor De la luna Inunden de dicha Tu corazón Cuando alguien hace sonar la campanilla Acudo raudo y veloz Por algo soy el botones A ver Alola es mi padre Y aquí se encuentra el hogar Y que me vio nacer Tú también te sentirás como en casa Vale Estoy viendo que está ahí El de la fundación Ahí arriba Le veo los pies Cuando sopla el viento de Alola Nos sentimos como envueltos En un halo de afecto A ver si lo notas Cuando se levante un poco de brisa Vale Vamos a ver Porque ahí está el de la fundación Aether Y lo que creo es que Vamos a capturar Pokémon Así que venga Me han salido dos Pokémon Vamos a intentar capturar Un Pokémon Que nos hacen falta Vamos a ver Aquí a la playa A ver Venga ya está Vale Me han salido dos Vamos a ver que hay por aquí Vale Nada más entrar Me sale ya El segundo Pokémon A ver que es Vale No sé por qué Creo que solo hay de estos aquí Vale No sé por qué Creo que solo hay estos Anticipación Vale Entonces Uff No sé Porque si solo me van a salir Podría intentar pescar No estaría mal A lo mejor pescando Me sale otro Pokémon diferente Vamos a ver Voy a utilizar la caña Para el tercer Pokémon A ver que nos sale Vale A ver Tengo una caña Por donde sea Bolsa No Ahí no estaba Aquí no estaba Vale Caña 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 Eh Eh Que me pasó Caña Vale Mover Ha seleccionado la caña ¿Y cómo se hace para pescar? ¿O solo puedo pescar en lo que esté la...? Uh Ahora no lo sé Bueno Venga Vamos a ver Sabéis lo que me va a salir Sabemos lo que nos va a salir Vale Y un objeto Y esta tía me lucha Sí, sí No, no, no Que nos lucha Que se ha dado la vuelta Vale Hay objetos Vale Es el tercer Pokémon Y el que puedo atrapar Pero he visto que hay objetos Al lado de los luchadores Y... Pues no, eh Nos ha salido un persia Yo creí que nos iba a salir el otro Y nos ha salido un persia Vale Bueno Normal, siniestro No está mal Eh... Venga El mordisco No debería hacerle mucho Vale Tiene joya de luz Cuidado Que tiene joya de luz, eh Vale Venga Yo voy a hacerle otro mordisco Vamos con otro mordisco Vale Y... Ahora ya vamos a intentar atraparlo Vamos a intentar atraparlo Vale A ver, a ver, a ver A ver Tengo Ultra Balls Así que voy con Ultra Balls Mientras menos me dañen a mí mejor Vale Venga 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Dos, dos, dos No, se ha escapado Maldita sea A ver Cuidado que tiene joya de luz Y no me gusta nada Que tenga joya de luz, eh Bien Vamos a ver otra vez Vamos otra vez con Ultra Balls Venga Vamos con Ultra Balls Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Venga Venga Sí Atrapado Perfecto Vale, 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 vale Bien, 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 bien Tenemos Pokémon Hay que atrapar Pokémon Necesito Pokémon Vale Vamos a ver Ahí están los datos de Persian Bien Bien Perfecto nuestro Persian A ver Digo, ¿Avanza esto o no avanza? Vale, es un Pokémon muy popular en Aurora Por su cara redonda y por su pelaje La verdad es que no me gusta mucho el diseño, eh Pero bueno ¿Qué es más suave que el terciopilo? De la mejor calidad ¿Quieres ponerle un mote? Venga, sí Y... Nombre, ven Lista ¿Cuál nombre le toca? Os recuerdo Dejadme nombres Que se va acabando la lista de nombres, eh Eh... Nombre que le toca Davy Davy A ver, ahí está Minúsculas Eh... ¿Cómo es? Bien Y... 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 Ahí está Perfecto Y se viene con nosotros Vale, vamos a ver cómo es A ver... Vale, tiene sorpresa Joya, luz Cuchillada y maquinación Vale, no está mal Es habilidad experto No sé qué es la habilidad experto A ver... Esperaros ¿Qué hace esta habilidad? Potencia los movimientos más débiles del Pokémon Vale, no está mal, eh No está mal Eh... Tiene bastante buena velocidad Está a nivel 40... Nivel 46 está ¿Qué nivel? Está a 45 Y... Tiene buena velocidad, eh No está nada mal Bueno, nos vamos Lo dejamos en el PC Ahí está Bien Perfecto Y... Cuidado No te enfrentes con los luchadores Y ya está Salimos Vale, voy a ir a curarme Que no sé si hay que luchar contra el de la fundación Ahí, eh Así que vamos a luchar Vamos a luchar Digo, vamos a curarnos Que estamos al lado Vámonos 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 Venga, estamos al lado Si está ahí No estaba muy lejos Recuerdo yo que no estaba muy lejos Vale, ya, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo No pasa nada Vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Y... Llegamos Entramos Vale, venga Vamos a curarnos Vale Venga, rápido, 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 rápido Rápido, rápido Ya está Vale, tus Pokémon Han recobrado toda su energía Vale, venga, nos vamos Bien Ahora ya sí Vamos a hablar Con el de la fundación Aider A ver qué es lo que quiere Aunque me quedaría ver parte del... A ver si puedo ver todo el... El resor Bueno, me queda ver el resor por dentro A ver si me deja verlo A ver... Venga, vamos Tú avanza corriendo Ahí está Venga, entramos Vale Hay que hablar con él Pero venga, a ver si... No, si no sale la cena directamente Si sale, sale Ah Quería ver todo como era por ahí Pero bueno No pasa nada Y de aquí por fin Ah Pero debes disculparme No me he presentado como es debido Me llamo Fabio Como te dije Hay algo maravilloso Que quiero mostrarte El paraíso Aider Como su propio nombre indica El paraíso Aider es un lugar de ensueño Para los Pokémon Que flota plácidamente en el mar Una isla artificial construida Para preservar a los Pokémon No dudo que estarás impaciente Por visitarla Pues como lo prometido Es deuda para todo adulto responsable Que ese precio de serlo Te acompañaría hasta allí ¿Quieres ir, verdad? A ver, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo tal Bien, en tal caso Acompáñame, por favor El paraíso Aider Te dejará con la boca abierta Esperad Yo también quiero ir Vaya La ilustre Maela En persona Nos honra Con su exquisita presencia Yo siempre cuido De los visitantes Que hacen el recorrido insular Cuando pasan por mi isla Son mis pequeñines Como si fueran Mis propios hijos Vosotros dos Escuchadme bien Vuestro mayor rival Siempre seréis vosotros mismos Y vuestros mayores aliados Siempre serán vuestros Pokémon ¿Qué va a hacer usted, profesor? Yo tengo bastantes historias De las que encargarme Y vosotros por mí A ver toda esa tecnología Que tiene la Fundación Aider Y luego me contáis Venga Nos vemos en la próxima isla Que debería ser ¡Hula, hula! Te esperaré en el Parque de Malie ¡Hala! ¡Adiós! ¡Isla de Akala! Total Podemos volver siempre que queramos ¿Verdad? Muy bien, pues Surgemos los mares A lo largo y a lo ancho A bordo de un gigantesco navío Bueno Vale En un ferry A ver Vale Los dirigimos ya directamente Venga Que nos vamos ¿No te parece increíble Que este trozo de metal Pueda flotar en el mar? Pues todo es porque Los Pokémon lo sostienen ¿A que no lo sabías dar? Eh... ¿En serio? No creo ¿Qué risa si fuera verdadzo? ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, qué ganas de llegar Al paraíso Aider Debe de ser una chulada El tesitio Vale Qué cara tengo Es que no cambio la expresión, eh Da igual Que me den buenas o malas noticias Mi expresión sigue siendo la misma A ver A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Vale Estamos ahí Y nos movemos Vale Paraíso Aider A ver ¿Qué pasa? Digo ¿Por qué no entro? Vale El paraíso Aider Perfecto Bastante grande ¡Oh! Vale Ya no me gusta el Pokémon que hay ahí A ver Vale Es grandito Es bastante grande Vale Aquí estamos ya Aquí estamos Bienvenido al paraíso Aider Vale Se va de enbajo A ver Ahí va el ascensor Subiendo Nuestra fundación Nuestra fundación ha creado Estas magníficas instalaciones Con el único propósito De proteger a los Pokémon No hemos escatimado en gastos A la hora de equiparlas Con la tecnología más puntera En el nivel inferior Nuestros ingenieros Están desarrollando Nuevos tipos de Pokéballs Todo con el fin De velar por la seguridad Y la conservación De los Pokémon Claro está Por otro lado Está prohibido Usar las Pokémon Dentro de las instalaciones Emitimos una radiofrecuencia Especial Que impide su funcionamiento Vale Eso quiere decir Que no puede atrapar aquí ¿No? Vale 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 Vamos a ver Señor Fabio Vamos a ver ¿Pero qué significa esto? Dirígete a mí con corrección Y usa el tratamiento Que merezco Que se note mi grandeza De acuerdo Señor director Fabio Bueno He de irme Tengo una audiencia Con la presidenta Para hablar De la conservación De los Pokémon De Acala Encárgate de los chicos Que lo vean todo bien Y luego Que vayan a conocer A la presidenta A ver Vale Este se va Nos da aquí las manos De esta A ver si se presenta Buf Os doy la bienvenida Daritilo Me llamo Zira Es un placer No hay que decir Alola Alola ¿Cómo es que nos conoces? Nuestros empleados Nos informaron De todo lo que sucede En Acala Por ejemplo Sabemos que ayudaste A proteger a los Pokémon Que viven aquí Títilo Te lo agradecemos De todo corazón ¿Me acompañáis A la entrada principal Que está arriba? Vale Venga Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Pulsamos el botón Y Arriba Vale Venga Ya estamos aquí Entrada principal Esta es la entrada principal En el mostrador De recepción Pueden ocuparse De curar A vuestros Pokémon Si así lo deseáis Pikachu Algo más Si los dos Estáis haciendo Recorrido insular Para convertiros En campeones Eso significa Que tenéis Once años ¿Verdad? Si eso mismo No era a los doce Lo tuyo seguro Al cumplir los once años Cualquier niño Que quiera Puede emprender El recorrido insular Yo lo hago Porque quiero vencer A mi Yayo Algún día Pero es que Es súper fuerte Ah sí Bueno Supongo que es Tan buen motivo Como cualquier otro Son muchos los niños Que deciden Dejar atrás A su familia Para emprender Una gran aventura Aunque por suerte No están solos Ya que los Pokémon Pasan a ser Su nueva familia Pero basta ya De chachara Chicos Vamos arriba Y os enseño El resto De las instalaciones Sujetaos Vale tío Quiero que acabe esto Porque quiero Dejar el episodio Por aquí Pero es que No se para Vale Venga Subimos arriba Del todo A ver Vale La instalación Está guay Recordamos Que el Paraíso Aider Es una área De conservación De los Pokémon Esto es De la reserva Protegida Como Mola Sí Esta zona Es un refugio Para los Pokémon Que han sido Atacados Por el Teen School Y también Nos encargamos De algunas especies En peligro de extinción Por ejemplo La población De Córsola Se ha reducido Drásticamente En los últimos años Por ser una presa Fácil De los Tóxapes Dejanme Que consulte Mi entrada En mi Pokédes Vale Ahí están Los Córsola Perfecto Córsola Córsola Tóxapes Se arrastra Por el lecho marino Como con sus Doce extremidades Deja siempre Una estela De restos De Córsola De por donde pasa Mi Yayo Siempre dice Que la naturaleza También tiene Un lado cruel Su lado cruel Pero ¿La Fundación Aider Puede proteger A todos los Pokémon? Obviamente Eso es imposible Lo que intentamos Es preservar El equilibrio natural Aunque es difícil Juzgar hasta qué punto Es aceptable La intervención humana La Fundación Aider Es una pasada Aunque No acabo de entender Una cosa ¿Por qué se ha instalado En un sitio Como Alola? La verdad Es que yo tampoco Sé exactamente Por qué nuestra presidenta Tomó esa decisión Decisión A menudo cuesta Saber lo que tiene en mente Es una mujer Inescrutable Hablando de la presidenta Creo que ahora mismo Se encuentra en la reserva Si queréis Podéis ir a saludarla Vale Ya está Hemos acabado ¿No? Oh Por fin Por fin Vale ¿Quieres ir a hablar Con la presidenta? Debe de estar En algún sitio De por aquí Vale Madre mía Por favor Lo que ha durado La presentación Aquí Vale Dejamos el episodio Por aquí Dejo el episodio Por aquí En el siguiente Veremos a ver Si vamos a hablar Con la presidenta O qué es lo que pasa Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Bastante tranquilito Después del episodio último De ayer Que perdimos tanto Pokémon Nos merecíamos un episodio Más tranquilo Bueno ya sabéis Like, comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!